Increíble pero cierto, ese que va ahí es Antonio Ledesma Nos acabo de saludar, aunque no se lo crean Le digo, Antonio, me dice, Dios lo bendiga, ¿cómo está amigo mío? Me digo, mira, yo a la espalda Mira, Antonio Ledesma Caminando por Madrid ¡Antonio! ¡Antonio! ¡Ledesma! ¡Saludo! Aquí lo tienen Un abrazo, Venezuela Que no es mentira Un abrazo, ¿cómo está? Bien, mi amigo, ¿usted cómo le va? Muy bien, ¿todos están aquí en el refugio? Sí, estoy bien aquí Ok, nos encontramos con un compañero venezolano allí en el refugio Mi esposo le dio una bufata que cargaba Que tenía esperanza, no perder la ilusión Porque la ilusión es el motor de ese porvenir que queremos forjar Estamos recorriendo el mundo Un mensaje a todos los venezolanos Así me encuentro todos los días en cualquier esquina de España A mujeres y hombres de mi país Y a donde voy, voy llevando siempre en alto la bandera Y luchando por más sanciones Por la intervención humanitaria Ya en Venezuela no se puede seguir perdiendo tiempo Hablando de diálogo Hablando de negociaciones Lo que cabe es plantear la salida de la dictadura E iniciar un gobierno de transición Para recuperar la paz de Venezuela Muy bien, este mensaje y este video va para Venezuela Gracias Antonio Se te agradece Buenas tardes Gracias 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 Gracias